Es verdad, es verdad Que en un tiempo tu amante yo fui Pero todo el destino cambió Se acabó mi cariño Se acabó mi ilusión Maldita sea mi suerte Que viva mi desgracia Amigos y mujeres todos pagan con traición No hay amigo sincero se les compra con dinero Y la mujer amada sin metales te paga mal Yo no creo en el mundo, su amor y sus bonanzas Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor Amigos y mujeres todos pagan con traición Que viva mi desgracia yo regalo el corazón Maldita sea mi suerte Que viva mi desgracia Amigos y mujeres todos pagan con traición No hay amigo sincero se les compra con traición Y la mujer amada sin metales te paga mal Yo no creo en el mundo, su amor y sus bonanzas Todo el que ofrece todo el mundo, su amor y sus bonanzas Todo el que ofrece algo siempre espera algo mejor Amigos y mujeres todos pagan con traición Que viva mi desgracia yo regalo el corazón Amigos y mujeres todos pagan con traición